Bueno, pues espero que haya muchas buenas bendiciones y también espero lo propio yo en casa. Y bueno, pues quiero comentarles y poder compartir con ustedes la intención que tiene su amigo Omar Reynoso de participar, respetando desde luego los tiempos, los lineamientos que mi partido revolucionario institucional marque, pues esperar los tiempos y poder estar en condiciones de participar en la contienda interna que se llevará a cabo para buscar finalmente quién es el abanderado del PRI para buscar la alcaldía de Bahía de Banderas. Y yo quiero comentarles que Hoyago publica esta decisión, es una decisión muy pensada, madurada, reflexionada y sobre todo después de escuchar la opinión y la solicitud de muchos compañeros del partido, de muchos líderes y de la misma población en general, así como muchos amigos que aspiran a tener un PRIismo renovado, actualizado, fresco, que no se encuentre enquistado, sino que garantice finalmente el triunfo aquí en Bahía de Bandera cuando reitero los tiempos marquen estipuladamente como viene la ley. Y quiero dejar muy en claro que no es una decisión que se toma de último momento, como lo han hecho muchos funcionarios de la Administración Municipal, que sí han tomado su decisión hasta el último momento para ver qué sale. Yo quiero decirles que, bueno, pues, a Omar Reynoso lo caracteriza un trabajo intenso que ha hecho no de ahorita, sino de hace tiempo, y que siempre está buscando resolver un problema y estar del lado de la gente. Finalmente creo que eso es algo que debería de ser pues un proceso continuo, no nada más cada tres años acercarse con la gente, debe de ser un proceso continuo, porque además así lo reclama hoy la sociedad. Los jóvenes mayores, los niños, los adultos, hemos sembrado finalmente el bien, que es algo que realmente la sociedad espera cuando uno ocupa algún cargo público, y pues representamos la alternativa de un PRIismo que quiere seguir brindando resultados a la sociedad que es cada vez el más demandante. Nosotros no somos de los que se van, no soy un improvisado, reitero, hay un trabajo atrás y siempre me ha gustado afrontar con responsabilidad los retos que me ha puesto la vida y las decisiones que he tenido que ir tomando, pues las he tomado siempre bien reflexionadas y bien maduradas. Lo que sí exigiremos a nuestro partido es que se lleve a cabo un proceso democrático en el que finalmente los militantes sean los que puedan elegir al mejor elemento para que pueda garantizar el triunfo en lo que viene por delante. Eso es algo que nosotros como un militante más impediría yo a la dirigencia de nuestro partido en el municipio y en el estado. Y finalmente, bueno, pues como un militante más estar, estar, aspiro a esta situación, reitero los tiempos que se deben de estipular. Y bueno, pues para nadie es de sorprenderse que el trabajo finalmente se tiene que mostrar y no solamente se puede mostrar trabajo cada tres años y visitar a la gente cada vez. Como siempre, uno tiene que pensar siempre en positivo y tiene uno que trabajar para poder construir, llegar a esa meta. Pero finalmente, Omar Reynoso es una persona que ve y que ha sentido las posibilidades por lo que ha manifestado la gente. Pero indudablemente Omar Reynoso siempre va a estar al pendiente de cómo apoyar al partido. Es la dicha que el partido me solicite. Hoy manifiesto mi intención en particular sobre una posición, pero si finalmente los tiempos y las circunstancias obligan a que el partido me ponga en otro espacio, Omar Reynoso está con disciplina en el partido para seguir apoyando y su mano. He demostrado que no se ocupa solo tener un cargo, sino que también cuando se quiere se puede buscar la forma de tender la mano con los conocimientos que uno tiene, con los amigos que uno tiene. Siempre buscar el servicio a los demás. Pero, Omar, Roberto Mejía también ahora que pidió licencia, pues se perfila también como candidato natural, que hace también Secretario de Salud, que también desde Valle de Banderas. Y en ese sentido, pues se habla que o es uno o es sospecha. Bueno, yo creo que lo importante es que el PRI tiene muchos cuadros valiosos, que cada quien ha hecho su trabajo, cada quien tiene su estilo y que finalmente, pues con respeto, cada uno deberá estar haciendo su esfuerzo y finalmente, reitero, debe de haber disciplina entre sus integrantes con madurez para que finalmente, reitero, la fortaleza del partido y la unidad. Entonces cada quien tendrá que hacer su trabajo y por eso yo digo que quienes deben de decidir son los militares. El PRI tiene muchos activos valiosos y que, bueno, pues se tendrá que buscar el mejor mecanismo para garantizar la unidad, que es la fuerza del PRI. Y yo creo que un partido fuerte no requiere ni de alianzas, es un partido como lo ha demostrado aquí. ¿Y si hay las condiciones para que sea un proceso abierto? Yo creo que así hay condiciones porque, sobre todo, se han hecho, reitero, los últimos procesos democráticos y son los que han permitido que el PRI siga avanzando no solamente en el país.